Muchos pensamos que no nos encontraríamos con otro juego de la saga Uncharted después del lanzamiento de la cuarta entrega, pero afortunadamente no fue así y ahora tenemos frente a nosotros The Lost Legacy. Aquí lo analizamos. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de Uncharted The Lost Legacy, la nueva apuesta de Naughty Dog por explorar y mostrar más de su increíble universo de cazas, recompensas y buscadores de tesoro. Este juego no está protagonizado por Nathan Drake y ahí radica su magia. No se diga más y comencemos. Tal y como mencioné hace unos segundos, su mayor apuesta fue la de incluir a nuevos personajes protagonistas. Esta vez tomamos el papel de Chloe Fraser, una de las antiguas conocidas de la saga, por su aparición en Uncharted 2. A lo largo de la historia también se encuentran con Nadine Rose, personaje que enfrentamos en la cuarta entrega hace unos meses. Ambas agregan mucha frescura al juego, así como una nueva personalidad que trae mucha acción y diversión a la franquicia. El siguiente punto a su favor está en el sistema de juego, que se mantiene refinado y algunos detalles que encontramos en el juego anterior han sido corregidos para ahora ofrecernos una dinámica que aprovecha mejor los entornos, así como las herramientas y hasta el increíble Jeep para recorrer terrenos abiertos en cada mapa mientras exploramos la zona para dar con todos los tesoros. Y el tercer punto destacable está en el aspecto gráfico de este título. Sinceramente no esperábamos encontrar un trabajo tan fino por parte del estudio, se nota que tomaron una buena decisión al mantenerlo como un juego completo y no como un DLC de historia. Me atrevo a decir que The Lost Legacy tiene los mejores paisajes y locaciones, además que es el juego que mejor aprovecha el modo fotografía. Lamentablemente este juego no es tan perfecto. El primer punto negativo es que no es tan innovador en la exploración. Si bien en las secuencias de acción mantiene los golpes rápidos y los increíbles disparos, en mecánicas nuevas solo nos encontramos con que ahora puedes abrir cerraduras para encontrar tesoros y armamento. Lamentablemente es repetitiva al poco tiempo y totalmente olvidable. Por otro lado nos encontramos con que las animaciones en el gameplay no son las mejores de la saga, mucho menos en este juego. Las cinemáticas son un caso aparte, se nota que esas sí fueron capturadas por completo por sus actrices, pero nos hubiera encantado ver lo mismo al momento de jugar, ya que todos parecen solo un skin de Nathan y en los enemigos sucede lo mismo. Finalmente está un ligero punto que puede ser interpretado más como un conflicto personal. Me refiero a que el estudio por momentos presenta el juego como una nueva historia que se desarrolla en un mundo abierto gigantesco, pero no es así. Al poco tiempo te darás cuenta que solo son túneles más amplios que permiten explorar en un auto, pero un cambio así de grande pudo asegurar el éxito de este juego. Si eres fanático de la saga Uncharted, te puedo asegurar que este juego no te decepcionará. Naughty Dog hizo un trabajo increíble al traer a la vida a estos nuevos personajes, que ya se merecían un juego propio y que seguro serán recordadas por su importante participación. Ojalá haya más aventuras de este tipo en un futuro. ¿Y tú, piensas adquirir pronto este juego? ¿Qué es lo que más llama tu atención? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias!